¡Aaah! Ella se dedica a pegar afiches Su hobby, dar vueltas en un auto Le gustan los carros chocones Le gustan los carros chocones Actividad preferida Triunfar en Recargados de Risa Hoy, después del partido, Perú-Colombia ¿Qué nos luce Carlita Tarazona? Carlita nos está luciendo un conjunto, dos piezas Muy bonito, trabajado en encaje y licra En un modelo juvenil Es un recién pujá para realzar justamente el busto, ¿no? ¡Qué linda, eh! ¡Dios mío! ¡Guapísima! ¡Ay, Junior! Por eso es que no te casas No te vayas, no te vayas Da una vueltita más, por favor Los músicos están vendiendo el saxo ¡Dios mío! Cholita, y eso que me casas en dos Esta noche, Cholita Hoy ganamos con esa delantera ¡Dios mío! Y me apoye Una vueltita, por favor La gente interesada en querer aprender todo esto Ya saben, llama al teléfono Tres treinta cincuenta once O al cuatro veinticuatro ocho uno tres seis ¡Nos vemos! ¡Gracias!